Tú ya tienes sueño, mi padre, tú ya tienes sueño, tú ya tienes sueño, papito, todavía tienes sueño, papá, tú ya tienes sueño, mi chiquito precioso, tú ya tienes sueño, papá, tú ya tienes sueño, chiquito, ¿eh? O quieres que te lleve con tu abuelita? chiquito precioso despierto como un angelito sin dar inlata le está tirando mi pai oh que morro mi papá que morso mi niño chiquito precioso amoroso que apa que apa se está tirando ya está despertando al cien y ahorita va a empezar a gruñir a inocarse porque no está en su cama se lo robó el tata se lo trago su tata para su cama no está en su cama Sí, enséame tu cicatriz, papá. Ay, está grande. Sí, no me va a hacer ese tajadón. Eso que le iban a hacer más así, dijo el doctor. Más así, dijo el doctor. Y mi noca, sí. Y atravesó de lado a lado su estomaguito, mi chiquito mojo. Pero bien valiente, mi padre, ese por todo. Por eso Dios dijo, hombre. Me salió bien macho, mi padre. Un chiquito precioso.